Fabián eliminado, Roberto contra Paola, la manda eliminación, la situación se pone complicada, lo quiere correr, Francisco se escapó, no volverá, esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, los 50, en su segunda temporada, Semanas Finales. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se anda hablando en internet que va a suceder el día de hoy, que hoy lunes es un capítulo impresionante ya que pasarán demasiadas cosas. Primero, el día de ayer, domingo, Fabián regresó con sed de venganza y los rumores hablan que así como llegó, se va, es decir, que el día de hoy cae en sentencia y eliminado porque ninguno de sus compañeros va a votar por él debido a que se quedó sin compañeros que lo apoyen. Ninguno le festejó, ninguno le dio una calidad bienvenida, por lo que vemos aquí un Fabián que en cuanto toque la eliminación lo eliminen. También hablemos un poco sobre Roberto contra Paola, que en el avance se ve como se gritan de todo. Paola le dice que ella no sabía de la estrategia, Roberto le está reclamando. Parece que es el momento de Roberto de saldar cuentas con sus compañeros, saldar cuentas con los que lo eliminaron anteriormente. Y esto es porque otra vez él está sentenciado. En el avance se ve que trae el Joker y también la pulsera de la sentencia, es decir, con este Joker que ganó en el episodio del día domingo va a ser muy importante, ya que es el Joker del intercambio. Es un Joker polémico, claro, polémico y también bastante controversial, debido a que intercambia un lugar de un participante sentenciado por uno no sentenciado. Y así se puede salvar él de la eliminación. Podría utilizar esa estrategia, una jugada maestra, intercambiarse a él por uno de sus enemigos. Pero pareciera que su pelea con Paola, que va a tener en el capítulo del día de hoy de palabras, va a hacer así la pelea, va a hacerle pensar la situación. Probablemente intentando salvar a Paola en caso de que esté en riesgo de eliminación, mandándola a los salvados. Y también puede que signifiquen que esté considerando en caso de que Paola no esté en riesgo de eliminación, mandarla a ella y salvarse a él. Es decir, estando en esa situación difícil de decidir, cambiar a otra persona por él y salvarse o salvar a alguna persona que muestre que ha cambiado su personalidad. Ahora, este Joker es importante y en este momento puede que sea la única oportunidad que tenga para usarlo, ya que está en riesgo de eliminación. Puede que hasta veamos a Roberto ser eliminado, poco probable, ya que lo mencionan entre los finalistas. Pero lo que sí es que el juego el día de hoy va a ser muy importante para él, definirá cómo van a ser el resto de estos días. Si los participantes van a estar en su contra, van a estar en su favor o le van a tener miedo. También vemos a un análogo que está muy dolida. No le gusta ver a Paola y a Roberto pelear entre ellos. Está casi llorando. Luego la vemos que abraza a Roberto. Por lo que por lo menos una aliada ya es lo que tiene. Lo que sí es que muchos quieren análogo afuera, debido a que no les gustan cuando regresan los participantes. Ahora, hablemos también un poco sobre Francisco. El escape de Francisco. Él estaba en el exilio junto con Naomi. Los dos iban a dormir juntos. Pero de un momento a otro Francisco se levanta, patea la madera y se va. Muchos dicen que es porque tuvo problemas con Naomi. Problemas en cuestión del campamento. Que Naomi le estaba diciendo que ya prendieran el fuego, que ya lo hicieran, que se hiciera de noche. Pero Francisco no quería hacerlo ya que estaba cansado, quería relajarse un rato. Y después de tantas exigencias, tantos momentos de plática, se levanta y se va. Es decir, se cansó de todo y se va de la competencia. Hace sus maletas, se va de la competencia, se ve hasta un carro despedirse del reality. Por lo que todo indica que sí va a renunciar. Otras fuentes dicen que no, que va a pedir su renuncia, va a pedir su salida. Pero producción no lo va a dejar irse de la competencia. No se lo va a permitir debido a el drama que está causando. También existe la probabilidad de que si Francisco lo dijo que por su salud mental, que ya no podía más. Si lo vieron con algún personal médico y viera que realmente es algo real lo que está diciendo Francisco. Pues ahí sí lo dejarían ir de la competencia. Lo que sí es que esta salida o intento de salida va a dar demasiado de que hablar dentro de la hacienda. Va a haber críticas, algunos del lado de Francisco, otros del lado de Naomi. Por lo que va a haber más divisiones dentro del reality. Y la atención estará al máximo. Recordándoles, hoy es día de sentencia, salvación y eliminación. Se habla también que el juego de salvación del día de hoy es nunca antes visto. Es decir, usarán un juego totalmente distinto, un juego especial. Probablemente sea más difícil que nunca para que quien gane esta salvación la gane totalmente bien merecida. Que no sea la suerte, sea habilidad, agilidad y un poquito de estrategia. Lo que sí es que vemos aquí producción que ya está empezando a meter más las manos. Pero lo hace por el bien del reality, por el bien de la historia. Para que se mantenga entretenida y el público continúe viendo esta temporada de los 50. Así que está interesante ver el giro que estará sucediendo en este capítulo. Aquí déjenme en los comentarios, Robert utilizará o no utilizará su Joker el día de hoy. ¿Quién crees que será eliminado? ¿Será Fabián, como dicen los rumores? ¿O será otro participante? Déjalo en los comentarios. Muchas probabilidades de que estos rumores se terminen cumpliendo. Pero son rumores muy al aire. Así que no existe nada 100% creíble al respecto. Pero existe. Así que posibilidades tenemos. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejarse un like si les está gustando esta temporada de los 50. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas en ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos. Y en la pelea que va a tener Paola y Roberto, deja en los comentarios del lado de quién estás. De Paola o de Roberto o de ninguno. También deja en los comentarios Francisco, ¿lo habrán dejado ir de la temporada? ¿Lo habrán dejado ir de la hacienda? ¿O lo obligaron a quedarse? Adiós. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!